¿Sabes qué bonito es? No lleva nada Llevas buenas, llevo un caso y me... Habló el señor que está con la... Porque Mila tiene que salir Un segundo Mi salán Les voy a enseñar el camerino La boda la vamos a anular Buenas tardes mis amorcitos preciosos ¿Cómo estáis en el maravilloso día de hoy? Yo estoy super, hiper, mega bien Porque hoy os traigo un vídeo ¿Qué vídeo? Hoy vais a poder ver mi experiencia Desde mi punto de vista Días previos a nuestro primer concierto Team Power Vais a poder ver cómo lo hemos vivido Qué nervios teníamos todos los bailarines José, mi madre Todos los nervios que teníamos La ilusión que teníamos Esas ganillas, vais a ver lo que nadie ha visto El detrás de cámara De nuestro concierto Team Power Y antes de empezar Tengo que agradeceros A todos los que estuvisteis en nuestro concierto Muchísimas gracias por haber estado En este día tan especial para mí Fue uno de los días más importantes de mi vida Y os lo quiero agradecer Seis los mejores Gracias por esa conexión Gracias por pasarlo tan bien Y gracias por haber disfrutado tanto Porque yo os veía con cara de felicidad Con cara de que os lo estabais pasando bien Y a mí eso me ha hecho la persona Más feliz del mundo Y también gracias a los que no estuvisteis El día del concierto Porque aún así Me habéis dado muchísimo apoyo en redes Y eso yo lo valoro muchísimo Mil gracias a todo el mundo Ya basta de sentimentalismo Karina Que llevo seis días todavía llorando Llevo llorando literalmente Una semana desde que pasó el concierto Por la emoción Por el shock que he tenido de pasar este día Así que bueno ya está No me acuerdo Comenzamos El concierto no empezamos a prepararlo una semana antes No, no, no Empezamos a prepararlo meses antes El show completo Donde hemos trabajado muchísimo Todos, todo el equipo Trabajamos mucho para que este proyecto saliera adelante Pero sí es verdad Que la última semana ha sido la más dura En la que más nos hemos esforzado todos Y aquí empieza todo Llegamos al Marbella Arena Y no os podéis imaginar El nervio que a mí me había entrado Estaba súper nerviosa Porque solo lo había visto por fuera Y ya estaba muy nerviosa Porque ya me imaginaba todo ese sitio Lleno de amorcitos ahí cantando y disfrutando Entonces estaba súper emocionada Porque aparte ahí estaba la pantalla Con nuestro nombre Y ya estaba aún más emocionada Y entramos Buenas tardes amorcitos ¿Cómo estáis? Empiezan los ensayos de nuestro concierto Team Power Y a uno de ensayo en el Marbella Arena Estamos aquí con Rodolfo José Ceron Baby Y con Marieta Mogollón Marieta Calderón Así que vamos a empezar hoy un ensayo nocturno Nos vamos el primer ensayo en el Marbella Arena Mirar qué bonito es Vamos Vamos Ya Mira estos chicos tan caballerosos Que llevan Ahora escúchame Karina ya se está convirtiendo en una artista de verdad La que no lleva nada Ni coge ningún cable Ni ningún altavoz Y el fisio grande Era la primera vez que entrábamos al Marbella Arena Y la verdad que nos impuso mucho Ve el escenario tan grande Ya estaban las pantallas colocadas de afuera Estaba todo O sea Todavía las sillas Y es verdad que no estaban colocadas Pero ya nos lo imaginábamos Y estábamos flipando Y José se trajo unos altavoces para ensayar Aunque estuvieron los altavoces de fuera No estaban conectados Entonces José se tuvo que traer unos altavoces de casa ¡Ay! ¡Mira! ¡Hola! ¡Esperadita! ¡Ah! A ver ¡Vamoooos! ¡Por fin! ¡Vamos a ver! No lo veas Todavía no está montado Pero... ¡Qué pasada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto está bien! ¡Hola! ¡Espere, fuera! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡No estoy para abajo! ¡Sino en silla! ¡Señor mía! Aquí las sillas Voy a llenar de sillas A ver Que salga más de la arena José y C Empezaron a tenerle unas brumitas a mi madre Porque nosotros queríamos que mi madre saliera al escenario ¿Qué pasa? Que mi madre no quería de ninguna forma Finalmente conseguimos que saliera al escenario Que salió ahí Que salió ahí con Chanelita En el momento de estrellas En Nueva York Que fue un momento épico del concierto Estuvieron haciendole bromas a mi madre Para que mi madre no saliera o algo No lo sé Luego empezaron a poner música Y empezamos a bailar como locos Porque estábamos con la energía atopic Nuestra música de ensayo Cuando tú salgas al escenario se van a caer los focos No La barra esa se va a caer No Vamos Ahora tenemos a Marietta con una cosa aquí arradita Llegaron los bailarines y empezaron a liarla a tope Empezaron a bailar en medio de la plaza Y una cosa que tengo que decir de los bailarines y es que son maravillosos, desde el primer momento siempre han tenido muy buena energía y eso es muy importante para el equipo y yo estoy súper contenta con estos bailarines, entonces nada desde aquí, un besito muy grande a todos. Aquí tenemos bailarines, vamos. No, que va. Es que Marieta, os lo cuento aquí para que lo sepáis, Marieta cuando se pone a mandar es Marieta Sargento, Marieta pone derecho a todo el mundo. ¿Verdad tú el día del concierto? Yo soy la Angelita Marieta. Es la más buena. Yo soy la más buena, yo hago caso y me callo. La más buena. Aquí están los bailarines, ya han llegado el equipo de baile, el cuerpo de baile, han tenido un largo viaje, vienen desde Madrid en coche, furgoneta, ¿a dónde habéis venido? Furgoneta. Furgoneta, pero divertido, ¿no? Mejor, ¿no? Y una furgoneta moderna. Moderna, ¿no? ¿Tenía aire acondicionado? Sí. Menos mal. Y hemos parado en la mezquita de Córdoba. Sí, a mí me han dicho por ahí que tú vas un poco de guía turístico, ¿no? Bueno, estamos a tres días del concierto. Vamos a hacer los ensayos generales, los primeros, todavía esto no está montado, faltan las sillas, faltan un montón de cosas, pero vamos a darlo todo. Karina, Karina lleva tres o cuatro días seria y enfadado rato. Habló el señor que está con la cara hasta el suelo. Habló, en realidad soy yo, soy yo. El que está más nervioso soy yo, Karina, ¿no? Karina está tranquila, ¿a que sí? Bueno, pues nada, vamos al ensayo. Que sepa, una cosa, la que más nerviosa está de todas es Mila. Normal. Porque Mila tiene que salir. Un segundo, pero me voy a caer y tropezar y estropeo todo, yo lo he dicho. Dice, yo no quiero salir porque me voy a caer. ¿Cómo te vas a caer? Sí, fácil, porque yo cuando me pongo nerviosa es que no sirvo. Que no te caes. Hay gente que se... Terminamos el ensayo y estábamos todos reventadísimos porque la verdad que fue un día muy largo, pero aún así estábamos con la energía a tope porque ya el concierto estaba tomando Forna y eso es algo muy importante y estábamos muy emocionados porque queríamos grabar todos una historia de la pantallita con nuestro nombre ahí, Karina y Marina. Y estábamos ahí todos liándola a tope, pasándonoslo súper bien, aunque sí es verdad que estábamos muy cansados. Hemos terminado. Hemos terminado el ensayo a estas alturas y nos están echando, esta señora nos está echando. ¡Vamos! Acabamos de terminar. ¿Cómo veis? ¡Ha acabado, chicos! ¡Cuántos! Aproveitados. Son las once, desde las seis. Karina dirigiendo una story, ponerse y gritar. ¡San son sonrillas! Son sonrillas. Yo digo, hemos terminado el ensayo de hoy. Y hasta ahí... Marieta, tú no es mi aconse, mami. ¡Vamos! ¡Después, después, después! ¡Después, después! ¡Después, después! ¡Después, después! Esto es como una tarde. ¡Pasar! ¡Ahhh! 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 ¡Power! 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 ¡Primales! El instituto volviendo por un sueño perfecto José le hizo una preguntita a todos Marieta, valoraciones del primer día de ensayo aquí en el Marbella Arena, venga vamos Ha sido un ensayo, pero vamos, fenomenal Ya está, me está corto, no me lo malo No, no, no se te veía muy contenta No se te veía muy contenta ¿Está contenta o no con el equipo? ¿Qué dices del equipo? Estoy del equipo súper mega chupi y de corazones amorosos contentos Inclusiones, mucho calor, pero hemos podido con todo ¡Equipazo! Va a ser increíble el concierto Una cosa, ¿tú con qué canción te queda? ¡Wow! Una Yo la tengo clarísimo Cupcakes y corazones Cupcakes y Cael D, 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 Diva D, 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 D La música suena y me vuelvo loca. Muy idiosa. Muy idiosa. Yo, di, 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 diva, di, di, diva, di, di, diva. A mí no me voy a ver con historias. Eres negativo y no volas. Quiero apasionarme y tú me apagaste. Estas de mañana no te dan ni la hora. Tú me enfrentas, yo volviendo y te esquivo. No me cuentes, quiero que te quede clara. ¡Eres referente! El ensayo, o sea, hace mucho calor, pero le hemos dado todo. Un calor pegajoso. Decían que marcaramos y nosotros... A tope. Se nos ha ido un poco de las manos. ¿Y tú qué? No. Ella ha estado depurado, depurado. Yo estaba esforzándome, me atrapé siendo de gimnasia. Vaya, estoy sudando y todo, quita mi chaqueta. ¿Y tú con qué canción te quedas? Es que no está ahí, de quién está ahí. Ah, ¿la tuya? Sí, es que sí. Es que... Es que... Es que no... Es que el confinamiento ha sido muy malo, ¿eh? Ponla, ponla. ¿Y tú? ¿Con qué canción te quedas? No, el amor no es un juego. Con el amor no es un juego. Sí. Ni cuestión de celos. Sí, vas a aprender. ¡Cuí, cuí! ¡Cuí, cuí! ¡Cuí, cuí! ¡Muchas cuidado, Mila! ¡Muchas cuidado, Mila! ¡Listo! ¡Me muero! La cara de él, de la gente. ¡Guau! Yo te reviento. Venga, anda. No me muevas. ¿Qué te sientes? Todo el mundo viendo tu canción. Una vergüenza. Y yo... Todo el mundo flipando con tu canción. Llegó otro miembro del equipo que es Jorge. Y aunque llevaba muchísimas horas de camino y seguramente estaría cansado, aún así estaba muy feliz y con muy buena energía. Y como no, pues empezamos a liarla. Como siempre. ¡Jorge! 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 Y despedimos el vídeo. Karina no ha podido cenar y lleva la alita, ¿sabes? Para llevar. Alita para llevar. ¡Uuu! ¡Comete la alita ya, hombre! Es que tengo la misalán. Misalán. Tú lo que estás a la dieta. ¿Ves? ¡Pam! Esta mujer ya no puede... Está haciendo la digestión. Eh, eh. ¿De qué? Mañana seguimos grabando. Yo que sé. ¡Despedimos! ¡Adiós! 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 Segundo día en el Marbella Arena y empiezo enseñándoos los camerinos que... Es que es un sueño hecho realidad tener ese camerino. Yo estaba súper contenta con mi camerina. A ver. Segundo día de ensayo. ¡Adiós! En ensayo general. Así que... ¡Vamos! ¡Woo! Están probando zapatos. A ver qué pasa. ¡Chicos! ¡Segundo día de ensayo! ¡Segundo día! ¡Woo! ¡Woo! Estamos en ello. Están los chicos descalzos. Son muy cómodos, eh. Sí. Se ven cómodos. ¡Woo! 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 Estuario y cosas random para usar en el escenario. Es de nuestra directora artística que tiene ahí un montón de cosas. ¡Ay! ¡Mira! Que tenemos vestuario este. ¡Qué bonito! Estaba en tu camerina investigando. Como no tenemos cosas, mira. Yo comprando esto. Mira, purpurina de color. ¡Woo! 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 No van a tener más brillo en el show porque no se puede. ¡Muchísimo! De aquí a aquí son 3 metros. Aquí miramos escalera y esto es Karina. Karina pintada por Marietta y esto es el primer plano. Marietta, lo que no es el dibujo, eh. Estaba montando el escenario, entonces nosotros lo podíamos ensayar. En el escenario teníamos que ensayar dentro. Y mi madre de mientras estaba enseñando los exteriores del Marbella Arena. Vale. Vamos a ir para cuando. Dos. ¡Uy! Ay, 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 ay. Cuida. Cuida cuando. Si se puede. Si, si, si. Y aquí donde van a montar todas estas sillas. Y aquí donde meten la gente con mi degrito. Hay aseos, bares, salida, montón de... Y no sé cómo se llama, gumichinas. Nacerarse para que no se vean otras cosas. Llega Johnny para ensayar. José estaba montando los altavoces. Y Marietta estaba con la libreta. ¿Eh? He hecho un pareado. Marietta con la libreta. ¿Qué tal? ¿Yo cantas, no? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí al lío. ¿Qué? Vamos. ¿Qué pasa, bebé? Y estos bailarines guapos. ¡Que nos escucho! ¡Otra vez! ¡Uuuuh! ¡Órale sí! ¡Hola! Dando algo en su blog de notas. Vean, no miren que pinta de serie mía. Más mía con sus papas. Con la gafa de señora mayor. ¡Ay! Usted es ya una edad... In power! No lo veas. ¡Ahhh! ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Sorpresa! Eso sale después de conciertos. a que jose con este reloj el reloj tú no me quieres no tu agua ahora te la traigo vamos a poner la música primero se nota que falta de amor aquí falta de amor la boda la vamos a anular mi madre otra vez se había puesto nerviosa diciendo que no, que no quería salir estaba claro que mi madre iba a salir y llegó Edu que me cae super bien es super gracioso que trajo las sillas de la escuela, música y músicos dance que nos trajeron las sillas de colegio para el bloque 2 tengo que salir un segundo y yo creo que salgo y caigo así que cuando veis este video esto habrá pasado ya sabéis noticias de caído o no porque soy una patosa oficial mirad que chula aquí llevamos pupite ¿me vas a hacer movimiento tú muy profesional o qué? sí pero es que no sé qué y llegó la escalera madre mía la escalera amorcitos no os podéis imaginar la de líos que hemos tenido para tener esa maravillosa escalera primero llegó la escalera llegó ¿qué pasa? que ahora la teníamos que subir por el escenario y por atrás no podíamos entonces la teníamos que subir por arriba que fue José con otro José estuvieron subiendo la escalera los dos solos ahí a tope a pulso yo mirándolo yo me partiendo me de risa porque es que eso no era normal la escalera iba dirigiendo pero es que la escalera pesaba muchísimo y no podían pero bueno finalmente sí que pudieron conseguir poner la escalera encima del escenario pero se tambaleaba un poquito pero bueno y no pasó nada yo llevaba unos sacones de 15 centímetros y una escalera que se tambaleaba un conjunto maravilloso aquí ha llegado escalera ¡no! ¡no! ¡que sí que sí! ¡pero que no! pero ya lo teníamos que abrir y aquí no podía abrir la puerta está el que se abre ¿no? ya se hallara de ahí no tienen que la iluminar hasta datos de cuaso ¡puyo! entonces vamos a tirar ¡ya! ahora slippery ¡ay! 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 ¡hay! ¡ay! ¡ay! Y ya subo la cola ¿Puedo? ¿Puedo? Ahí está 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 ¡Sí! Madre mía A ver como se sube eso Empezaron a llegar Los actores y actrices de nuestra serie El amor no es un juego Ella estaba muy feliz Ya que hacía muchísimo tiempo que no los veía ¿Y por qué venían? Porque ha habido una sorpresa en el concierto Y es que los actores y actrices salieron en medio del concierto En la canción del amor no es un juego Vamos a ver quién está aquí ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy muy bien, no nos esperábamos tan grande Estos más guapos por aquí Es la más guapa ¿Qué tal? No me hemos echado el nombre Muy bien Karina No me he chizado Un saludo No me has matado Un saludo Se cycle